Bienvenido a Buenos Días Cripto. Hoy, martes, 14 de julio, me llamo Ronnie Rorick, soy de Alemania y como todos los días aquí, tú vas a recibir como primero lo más relevante del mundo de las criptomonedas. Créeme, 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 aquí yo comparto información que a veces yo veo dos, tres días más tarde en otros canales, inclusive en canales de habla inglesa, entonces créeme que aquí siempre, siempre, siempre tienes toda la información como primero. Entonces vale mucho la pena. Si no estás suscrito todavía, ahorita mismo, por favor, ve para abajo, suscríbete, activa la campana para no perderte nada, nada, nada de este contenido que la verdad para ti es oro puro, créeme. Si tú sigues este canal y sigues un poco de mis consejos, créeme, tu vida puede cambiar como ha cambiado la mía y puedes obtener grandes, grandes ganancias, pero no te va a quitar más tiempo. Ahora vamos a entrar y como siempre tenemos todos los días tres diferentes temas. Obviamente los mercados, después Kraken, una de las bolsas más grandes en el mundo, una de las más antiguas, más seguras, más legales, ha puesto tres nuevas, agregado tres nuevas monedas, DeFi. Aquí el gigante de cripto, Grayscale, un fondo de inversión de Estados Unidos, está apostando más hacia Bitcoin y Ethereum en desventaja de Ripple, Bitcoin Cash y Litecoin. Y Paypal, Paypal está diciendo, está ofreciendo y está ya confirmando sus planes, sus criptoplanes en la comunidad europea. Bueno, veamos los mercados. Mira Bitcoin. Bitcoin hace muy, muy poco movimiento actualmente. Tú estás viendo aquí el chart de Bitcoin. está más o menos ya atrapado. Vamos a mirar aquí en el día. Estás viendo aquí, está subiendo, bajando, subiendo, bajando. Sí, eso es el chart de Bitcoin. Si lo ponemos aquí de siete días, estás viendo que no ha tenido mucho movimiento. Y la verdad, la verdad, la verdad, aquí el volumen está bajando, 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 bajando. Y en los próximos días va a pasar algo. Va a pasar algo, un movimiento brusco. No sé si para arriba o para abajo, pero créeme, en los próximos días va a pasar algo aquí. Entonces, cuidado. Sí, cuidado, sí, porque puedes ganar o puedes perder. En todo caso, el Bitcoin hoy se está negociando a 9.249 dólares. Ethereum a 240 perdió 0.60%. XRP perdió 0.86. Bitcoin Cash perdió 1.75. Cardano perdió, o no, subió 1.04%. Bitcoin Satoshi Vision bajó 1.13. Binance Coin bajó 2%. Lite Coin bajó 1.57. Y Chainlink, Chainlink, hoy gané dinero. Si tú quieres ver, busca aquí en YouTube, donde estás viendo este video ahorita, en mi estado. Ahí puedes ver que hoy abrí un, bueno, ayer abrí una posición en Chainlink que me trajo 1.390 dólares. Tengo dos posiciones, una tengo en Binance, una abrí en Pemex. Si a ti te interesa negociar criptomonedas, obviamente, infórmate primero, infórmate. Trading es para gente que tiene experiencia, que saben manejar riesgos. Si tú no sabes manejar riesgos, si tú no sabes poner un stop loss, una orden, donde tomar la ganancia, donde terminar las pérdidas, en su caso que haya pérdidas, no lo hagas. No lo hagas, si lo quieres aprender, pues aguántate unos días más. Estoy haciendo un curso, estoy preparando un curso, estoy grabando un curso sobre trading, donde yo explico mi estrategia. Obviamente hay muchas estrategias. Yo no soy de las personas que les gusta estar horas y horas y horas frente a la computadora o con café y Red Bull y estando con ojos así. No, a mí me gustan los trades fácil, rápido, tal vez con un poco más de riesgo. Sin embargo, un riesgo que es manejable, ¿sí? Y puede ser que tú pierdes un, dos, tres, cuatro trades. Siempre vas a perder, en el trading siempre vas a perder. El secreto es en ganar más que perder. Sí, manejar tu riesgo. No sé si te interesa eso. Aquí, quédate pendiente. Si quieres, registrate en Binance o en Pemex, donde yo estoy actualmente haciendo mi trading. Aquí arriba, abajo, ves las enlaces y inclusive ahí puedes recibir algunos premios por registrarte. Ok, ¿quiénes son hoy los ganadores? Divi, Ontology, Ontology, una moneda. Y fíjate bien lo que voy a decir. Ontology es una moneda que debes tú mirar muy de cerca. Cuesta 77 centavos. Yo estoy seguro que tiene la capacidad de doblar, doblar su precio. Estoy seguro, doblar. Es decir, si ahorita tienes mil dólares que no te van a doler, si los pierdes, aunque siempre duele, ¿no? Pero que puedes perder, mételos en Ontology. No es un consejo financiero. Tú haz tu propia investigación, pero yo soy de la opinión que puede doblar su precio. Aquí Chainlink también, obviamente todavía en Untrade lo tengo abierto. SwissBorg 6.9, también una moneda que debes mirar muy de cerca. SwissBorg. Waves, Cava, Cava también muy, muy, muy interesante. Sí tengo, estoy aumentando mi posición de Cava. Oh, Dogecoin, Dogecoin subió otra vez. Tesos también, Tesos también tengo una posición bastante grande. Entonces Cardano, Cardano también está subiendo 13. También tengo una posición de Cardano. Bueno, entonces esos son, ¿quiénes son los perdedores? Espero que ninguno está en tu portafolio. Amplefort, Quant. Quant realmente también una muy buena moneda, pero también cuando suben bruscamente la gente, toman sus ganancias, toman sus ganancias antes de que otra persona lo toma, ¿no? Eso también lo vas a aprender en mis cursos, cómo hacerlo. Nexo, The Midas Touch, otra vez. No, hombre, tengo que investigar bien esta moneda porque tiene bruscos movimientos y se me hace que se puede con un robot, comprando, vendiendo, comprando, vendiendo, ganar mucho dinero. Teta también perdió, Ravencoin también perdió, Bancor, todas las monedas que en los últimos días, REN, buenísima moneda, buenísimo, Icon, son monedas que en los últimos días han aumentado mucho, genera Hashgraph, Synthetix, Compound, sí, todo, 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 Gigi Byte, Matic, también una moneda que debes tú mirar, Algorand, también Kyber Network, Nano, todos, todos, VeChain, todos con pequeñas, pequeñas pérdidas. Ok, ¿qué tenemos hoy? Kraken. Kraken es una exchange, una bolsa que está muy, muy, muy bien parada, muy bien organizada, tiene muchas posibilidades, inclusive tiene cuentas bancarias que es muy difícil que una exchange tenga eso. Kraken era uno de los primeros que lo tenía para poder entrar en el mundo de las criptomonedas. Cuando yo entré en el mercado de criptomonedas, yo pregunté, ¿pero cómo puedo comprar Bitcoin? Era muy, muy, muy difícil. Ahorita con Kraken, mucho más fácil. Entonces, ellos están agregando tres DeFi, tokens, tres monedas, Compound, Cava y Kyber Network. Apúntate eso, apúntate. Yo te dije, ten tú un libro, ten una pizarra, ponte todo, todo lo que yo te digo, Compound, Cava, Kyber Network. Cava va a tener en este mes un anuncio, van a entrar en un, van a cambiar o van a abrir su testnet. Kyber Network también tiene bastantes noticias y Compound, en este momento, la moneda que más Bitcoins tiene, tiene guardado, tiene integrado en su blockchain. Entonces, son monedas muy, muy, muy interesantes, Compound, Cava y Kyber Network. Y si tú ves aquí también, bueno, hablan de la exchange DEX, que también tiene una moneda. Aquí hablan de STORCH, también DeFi Token. Sí, also, aquí ves, están diciendo que STORCH también van a incluir. Entonces, es buen momento de comprar esta moneda. ¿Dónde puedes comprar todas las monedas? Antes de que se enlisten en esta, en esta, esta exchange. Entra en Binance. Regístrate en Binance. Aquí, arriba, abajo, ves ahorita un enlace. Regístrate ahí. Ten la cuenta, no te cuesta nada. Pero cuando tú decides, ahorita voy a empezar a hacer el trading, comprar, vender, hacer un poco con 10 dólares, 20 dólares, 30 dólares. Entonces, en Binance ves todas estas pequeñas monedas. Aquí, Grayscale. Grayscale es realmente un gigante que está establecido en el mercado financiero convencional, pero acumula criptomonedas a todo lo que da. Compra más Bitcoins que producen por día. Tú sabes que cada 10 minutos se cierra un bloque de Bitcoin y los mineros reciben 6.25 Bitcoins. Como recompensa por su trabajo. Proof of Work. ¿Sí? Probe de trabajo. Reciben 6.25, es decir, cada 10 minutos, 6 veces por hora pasa eso. Entonces, todas, todas las Bitcoins que se producen por día, estos y 50% más, está comprando actualmente Grayscale. Imagínate, un solo fondo de inversión. Este fondo de inversión, actualmente, ha acumulado, aquí he visto el número, ha acumulado 4.1 billones. 4.1, 4.1 billones. 4.100 millones. ¿410 millones? ¡Mucho! 4.1 billones. ¿Sí? 4.100 millones, así, ¿no? 4.100. Ponme aquí en el comentario, a ver si me equivoqué o si está bien. ¿Y te imaginas eso? 4.1 billones. Y todavía hay gente que se preguntan si Bitcoin no es una estafa. ¿Alguien aquí? A ver, Bitcoin, estafa, pirámide. Pues ahí, en los Estados Unidos ya meten sus billones, billones, mientras tú todavía estás pensando a ver si meto 20 dólares. Pues ya sabes, smart money, el dinero inteligente ya está metiéndose, 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 metiéndose. Y ya después, cuando todo está bien, bien tranquilito, sencillo, silenciosamente, se han metido, se han acumulado. Ya empieza el flujo de información. Ahorita ya entra la gente normal en la burbuja que ¡pum! se estalla. Eso es el juego. Entonces, tú no caes en ese juego. Métete, métete aquí. Ese es mi consejo para ti. Entonces, ¿cuál es la noticia aquí? La noticia es que ellos tienen acumulado Bitcoin, Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash y Litecoin. Estas son las monedas a las que ellos apuestan y invierten el dinero, obviamente, de los inversionistas. Ahora bien, están moviendo su portafolio, como ves aquí, ¿sí? El 30 de junio, ya ves que están acumulando más Bitcoin, acumulando más Ethereum, están quitando a Ripple, están quitando a Bitcoin Cash y están quitando a Litecoin. Entonces, ¿están enfocados en esas dos monedas más grandes del mercado, Ethereum y Bitcoin? Realmente son monedas que no se mueven mucho. Estás viendo, por su capitalización, se necesita mucho capital en hacerlo subir 3, 4, 5% cuando tú ves las monedas DeFi, las monedas pequeñas, las small caps, como dicen en el mercado, se mueven 12, 11%. Y eso es poco, hay monedas que suben 100, 200, 600% en un día. Entonces, a Grayscale le gusta más jugar a la segura y a sus clientes también. Entonces, están apuntando para que tú entiendas cuántos billones, no millones, billones, ya los inversionistas a través de una institución, institución financiera convencional, están metiendo en Bitcoin. Entonces, ¿qué esperas? ¿Qué esperas? ¡Paypal! ¿Alguien conoce Paypal? ¿Paypal? ¿Alguien conoce? ¡Paypal! Ya presentó el 20 de marzo a la Comisión de la Comunidad Europea un plan. ¿Sí? Un plan. ¿Dónde hablan de criptomodidades? ¿Dónde sus desarrollos? Aquí dice, el gigante de pagos, el sistema de pagos PayPal, dijo a la Comisión Europea, antes, en este año, que está activamente trabajando en el mercado, en el espacio de las criptomonedas. Tú te imaginas, te voy a decir, te voy a dar un dato, te voy a dar un dato. Actualmente, actualmente hay más o menos 50 millones de personas que tienen criptomonedas. 50 millones de personas. Esto se acumularon en los últimos 10 años. 50 millones en los últimos 10 años. Realmente no es mucho. ¿Por qué? Porque es muy difícil. Hay muchas estafas, hay muchas empresas que te dicen, aquí invierte Bitcoin y no sé cómo te las vamos a multiplicar y inteligencia artificial y arbitraje. No sé cuántas mentiras te están echando, tú inviertes, pierdas tu dinero. Pero entonces la gente dice, las criptomonedas son una estafa. Ok, por eso a veces la gente se enoja cuando yo hablo de estafa. Oye Ronnie, ¿cómo puedes decir? Yo estoy en esta empresa, ¿cómo puedes tú? Pero simplemente nos están causando un daño. Están causando un daño a la gente que por miedo ya no invierten y podrían mejorar su vida, vivir mejor, darles más comunidad a sus hijos. Y no lo hacen, ¿por qué? Porque esos estafadores nos están quitando nuestro dinero y dando una mala imagen a las criptomonedas. Ok, perfecto. Ahora, imagínate, PayPal tiene 300 millones de usuarios, 300 millones, que de un día a otro entran en el criptomercado. ¿Te imaginas qué va a pasar? Si nosotros hemos tenido este crecimiento pequeño, llegar a 50 millones, el precio de Bitcoin de 0.03 centavos hasta 10 mil dólares, que actualmente cuesta 9.900. Ok. ¿Te imaginas que un día a otro las personas simplemente, teniendo un celular en su mano, pueden así comprar Bitcoin? ¿Qué va a pasar con este mercado si se integran 300 posibles clientes de criptomonedas? ¡300 millones! No sé si tú lo sabes, pero hay 21 millones, o va a haber 21 millones de Bitcoins nada más. Entonces, que PayPal aquí se está posicionando, créeme que es algo importante. Si tú crees en este mundo o no crees en este mundo y estás apenas conociendo, suscríbete a este canal y hazme un favor. Quiero hacer aquí un reto. Yo hace, no sé, creo que 10 días empecé a trabajar bien este canal. Hace 10 días. Y están aumentando muchos suscriptores. Estoy muy, muy, muy agradecido contigo que ves mi contenido. A lo mejor lo estás compartiendo. Pero quiero llegar lo más rápido posible a 10.000 usuarios. Ayúdame. Ayúdame de llegar a 10.000 usuarios. Comparte este contenido. Compártelo con amigos. Dile a tus amigos que se suscriben, que reciban esas noticias, porque eso es para cambiar vidas. En este momento todavía no estoy sacando mucha información muy específica donde yo te digo, mira, mañana conviene eso. Yo obviamente tengo esas informaciones y yo estoy haciendo trading, estando de vacaciones con mis hijas, imagínate, dedicando 15, 20 minutos. Hoy, por ejemplo, en una posición me gané 1.390. Mira la foto, está aquí en mi estado. O si me sigues también en otras redes sociales, también lo vas a ver. Pero imagínate, si tú te puedes enfocar en eso un poco, 20 minutos, 30 minutos al día, invirtiendo poco, siguiendo ya la información que yo voy a compartir aquí. Eso es para cambiar vidas. Hombre, ve por tu dinero. Tu dinero está ahí. Si tú lo agarras, otros se lo agarran. Entonces, ayúdame, por favor, de ayudar a más personas. Comparte este contenido. Toda la gente que tú conoces, que le gustan las criptomonedas, que más o menos tienen un interés, comparte, comparte este video, que se suscriban, que reciben cada noticia que yo saco aquí, siempre, mucho antes que lo pueden ver en otros canales. ¿Ok? Muchas gracias. Arriba o abajo ves los enlaces de mi grupo en Telegram. También puedes entrar a mi grupo en Telegram. Ahí también comparto cuando abro posiciones, cuando cierro posiciones. Y vas a obtener mucha, mucha, mucha información que aquí no tengo tiempo de compartir. ¿Ok? Muchas gracias. Nos vemos mañana, cuando una vez más yo te voy a decir buenos días, cripto.